Contigo en la distancia Hoy hablamos de la mujer en el arte, de hecho nos encontramos aquí en la sala 4 y justamente en esta parte hemos decidido dedicar un núcleo a las mujeres artistas, a los pinceles femeninos durante el impresionismo y las vanguardias. Es importante tener presente que la mujer, y estamos hablando del ámbito artístico, pero es algo que concierne todos los ámbitos, a lo largo de la historia no ha gozado de los mismos derechos del hombre, de hecho por su condición jurídica y social no tenía acceso a la esfera pública así como lo tenía el hombre. Cuando una mujer advirtía alguna vocación por el arte no la podía cultivar de manera análoga al hombre. Por ejemplo, en la antigüedad se estudiaba arte en los talleres y si un artista no pertenecía a una familia de artistas no podía cultivar su vocación. Son casos, por ejemplo, lo de Artemisia Gentileschi, que llegó a ser Artemisia Gentileschi gracias al padre Horacio Gentileschi o Marietta Robusti, que era la hija de Jacopo Robusti. Este caso es muy interesante. Jacopo Robusti es el pintor que todos conocemos como el Tintoretto y todos ya habían, de alguna manera, apreciado el estilo de la hija y hasta la llamaron en Austria y en España, pero el padre nunca quiso que la hija se alejara del ambiente familiar. Entonces, es posible que algunos cuadros que hoy apreciamos tengan, de alguna manera, la mano de la hija que sí tenía destacadas cualidades. Entonces, eso nos permite entender cómo hay cierta insidia tras la pregunta de la célebre investigadora Linda Nocklin cuando ella se pregunta por qué no ha habido grandes mujeres artistas. No ha habido grandes mujeres artistas no por una cuestión de talento, sino por una cuestión de ecuidad, por cierta desigualdad en el tratamiento de los géneros. Por ejemplo, cuando hablamos de las academias de arte, hasta 1870 era negado el acceso a las mujeres. La Academia de Arte era la única institución financiada por el Estado. Entonces, una mujer que no gozaba de una buena disponibilidad económica, entonces, que no podía tomar clases particulares, a fuerza no podía frecuentar esta academia. Y también cuando a las mujeres se les posibilitó el acceso a las academias, estas no podían frecuentar las clases de desnudos. También esto es muy importante, ¿por qué? Porque las clases de desnudos eran fundamentales, fundamentales para recibir encargos públicos, para comprender el manejo de la anatomía. Entonces, el hecho de que ellas no pudieran frecuentar estas clases las precluían de acceder a muchos encargos. Y aquí también hay cierta contradicción, porque por un lado no podían asistir a las clases de desnudos, pero por el otro sí las dejaban posar sin velos. Entonces, sí la mujer, para poder emerger en el ámbito artístico, ha tenido que luchar. Podemos pensar que hasta 1970, los libros de artes de los grandes historiadores, como Goombrich o Johnson, no mencionan a ninguna mujer. Fue a partir de 1970, también gracias a los movimientos feministas, que las mujeres han podido, de alguna manera, reivindicar su posición en el ámbito artístico, además que todos los ámbitos. Obviamente, en esta sede hablamos de la parte que tiene que ver con el mundo del arte. Y un movimiento que permitió a las mujeres emerger en el ámbito artístico fue el impresionismo. ¿Por qué? Número uno, por el tema. El impresionismo privilegiaba los temas de la vida cotidiana, entonces, sobre todo la pintura al aire libre. Entonces, sí la mujer tenía acceso a aquellos lugares diurnos que el impresionismo celebraba y que entonces la mujer podía pintar. Y también, por el otro lado, por la técnica, porque es una técnica mucho más inmediata. Y justo en esta pared podemos observar y apreciar a tres grandes mujeres que se formaron en el ámbito impresionista, pero desarrollaron un estilo completamente propio, como por ejemplo, Bermorrisot, Mary Cassatt, o esta que están viendo en este momento es Eva González. Y Jean González, aquí justo es muy interesante porque son mujeres que representan a mujeres y dan cuenta de un estilo propio, un estilo que de alguna manera también subraya, representa la intimidad de una mujer en su casa o una mujer pintando. Sin duda, a lo largo de la historia hubo excepciones y sí hay muchas otras mujeres que lograron ser rescatadas. Si queremos dar un dato positivo, hoy en día en las escuelas de arte, las mujeres están representadas de igual número que los hombres. Esto es decir que sí, por lo que concierne la instrucción, la mujer ha llegado a poder gozar de todos sus derechos y ojalá que también el mercado del arte y los museos le den como más importancia a estos pinceles que por mucho tiempo estuvieron olvidados o no considerados. Gracias. 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 Gracias.